Lucha Libre 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 Pues yo no le puedo cerrar las fuerzas a mi papá, mi papá no pertenece a ninguna empresa, es independiente, mis hermanos son independientes, nada más, bueno, ya el permiso que tendría que sacar hiedra, sí sería, pues la gente lo quiere, quiere ver toda la dinastía junta y yo creo que sí, yo creo que para marzo, más o menos. Oye, pero qué gusto, ¿no?, el poder todavía estar disfrutando a su padre una leyenda y que todo el público también las identifique de esa forma, ¿no?, como las hijas de sangre chicana, me imagino debe ser un orgullo. Sí, la verdad estoy muy orgullosa de pertenecer a esa gran dinastía, pues también es un gran compromiso, ya que pues mi papá, bueno, en sus buenos tiempos, pues fue un gran rudazo, fue el pocho maldito, entonces también es un gran compromiso. Y como leí en el Face, ¿no?, las mujeres fuimos las que sacamos la casta por esa dinastía. Exactamente, y dando la casta, dando la cara, no solamente también en la lucha libre, ¿no?, sino en el caso de tu hija también, en el boxeo por ahí, como se le nombra a la chicana, pues también dando grandes pasos. Sí, ahí va, ella, bueno, pues se inclinó al boxeo, la lucha no, pues simplemente no le gusta y cuando algo no te gusta, pues no se te va a dar. Entonces, ella es muy buena en el boxeo, yo he visto sus entrenamientos, sus peleas amateur y yo creo que tiene un gran futuro dentro del boxeo. ¿Te hubiera gustado también que se dedicara a la lucha libre? Sí me hubiera gustado, pero yo creo que no hubiera tenido, con esto que se atravesó, no hubiera tenido como la proyección que está teniendo ahorita. Yo veo en Instagram sus seguidores y todo, y pues le está yendo bien en el boxeo, yo creo que, no, mejor en la lucha no, en el boxeo está bien. Díganos un poquito, digo, hablando de esta situación familiar y demás, ¿cómo fue cuando tú le das la noticia a tu padre? Dice, es que o ya estoy entrenando porque es lo que muchos hacen, o ya de plano, ya debuté, ¿cómo lo tomó tu padre ahí? La noticia fue de que ya debuté, ya había debutado, ya pertenece yo al Consejo Mundial de Lucha Libre, y la verdad, muy contento, hasta la fecha pues me apoya, y pues sí le cayó de sorpresa al principio, pero sí, sí me apoyó, nunca hubo ningún regaño. También platícanos un poquito la cuestión del calendario, que también pudiste ahí sacar, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cuánto tiempo duró la producción para esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo te animaste? Porque digo, también, a veces es complicado el animarse a mostrarse de esta manera. Sí, fíjate que lo estoy pensando mucho porque, sí, soy así como un poco sexy, pero ya esas fotos eran más así como más atrevidonas, y ya me convencí y lo platicé aquí en casa y todo, sí, sí, haz lo que no sé qué, y sí fue tardado, fue como un día y medio, y pues lo hago con mucho cariño para todos ustedes, y pues ya, que lo compren porque va a acabar el año. Exacto, oye, ¿y en dónde pueden comprar la gente que se puede acercar, además de las convivencias, en dónde puede adquirir tus productos? Lo publiqué en mis redes sociales, publiqué un teléfono donde una persona me ayuda a vender mis productos oficiales, ahí les pueden dar informes, ya hice algunos envíos nacionales e internacionales, y este, entonces en ese número hay no nada más de calendario de máscaras, playeras, es lo que gusta. Oye, te lo pregunto con todo respeto, dicen que no somos monedita de oro para caerle bien a nadie, también mucha polémica se despertó hace unos días por una foto que subiste en este tan sonado meme que ha sido de Vicente Fernández y todo, ¿cómo tomas también las críticas, toda esta situación? Pues mira, tomo las críticas de quien vienen, pero fíjate que pensando bien, uno sube y se le hace fácil, porque lo ves de moda y dices, ay, pero fíjate que pensando bien y leyendo bien los comentarios, a lo mejor sí estuve mal, en esa forma ya muchas mujeres lo tomaron como yo burlándome, siendo yo mujer, yo burlándome del acoso, entonces sí lo tuve que quitar, lo malo de figura pública tienes que pensar tres veces lo que estás publicando, pero yo siempre he sido así, siempre en mi Facebook o no nada más subo mis carteles, o no nada más subo en el gimnasio, siempre he sido de subir memes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tuve ese gran error. Pero al final existe esto que estás diciendo, ¿no? El también, el aceptar, a veces creo que me equivoqué, lo estoy aceptando, y el también dar la cara ante estas situaciones. Sí, 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 me equivoqué y fíjate que no es la primera vez, también tengo unos familiares que son, la gente no sabe, pero rescatan así animales exóticos, y tuve también el error de subir una foto con un leopardo, y igual, no hombre, o sea, la gente, bueno, no sabe, y yo no lo explico, ¿no? Yo subo la foto así, y igual también tuve varias críticas, y igual lo tuve que quitar, y este, pero sí, o sea, sí, sí, se me hizo fácil, porque está de moda, porque veo los memes por todos lados, porque me lo mandaron a mí y yo lo subí, pero después sí pensé y dije no, sí no, mejor no. Pues esperemos ya pronto se pueda reactivar la actividad, la actividad, sobre todo para ustedes los gladiadores, que tanto lo necesitan, digo, lo necesitamos todos, que se reactiven la actividad, pero que pronto vuelvan las acciones a la Arena México. Sí, ya la verdad ya nos surge, yo ya extraño, pues, estar en la Arena México, y no luchar a puertas cerradas, no quiero que ya extrañe a la gente, los gritos, los bullicios, el apoyo, ya espero que todo esto termine lo más pronto posible. Muchísimas gracias, y nos puedes recordar tus redes sociales nada más, para que la gente te pase. Sí, claro que sí, me pueden seguir en Facebook, en mi página, es LluviaCMLL, LluviaCMLL, La Pequeña Tentación, en Instagram, me soy como Lluvia-CMLL, y en Twitter, igual, me soy como LluviaCMLL. Muchísimas gracias. No, gracias.